En el panorama actual, encontrar inversiones seguras y confiables puede ser un desafío. Muchos inversores se ven expuestos a riesgos innecesarios o a falta de transparencia en el manejo de sus fondos. Es por eso que te presento la comunidad de inversionistas TPMX. En TPMX, hemos tenido la fortuna de ayudar a las personas a hacer crecer su patrimonio. Es por ello que hemos decidido hacer esta comunidad, la cual se basa en brindarte seguridad, transparencia y, por supuesto, rentabilidad. Tu dinero se encuentra respaldado en proyectos de bienes raíces, los cuales te brindarán un retorno del 15% y donde siempre podrás ver cómo va creciendo tu dinero mediante reportes de avances. Los contratos están pensados en tu seguridad y tú decides en qué plazo recibes tus rendimientos. ¿Cómo funciona la comunidad? Primero depositas el capital en la cuenta de la empresa, lo cual se convierte en otro filtro de seguridad para ti. Posteriormente se firma el contrato en donde decides tus plazos y puedes ver exactamente en qué proyectos se está invirtiendo tu dinero y sus respectivos avances. Hagamos crecer tu dinero de manera sólida y segura mediante proyectos de bienes raíces. ¡Contáctanos hoy! ¡Gracias! Gracias por ver el video.